Hola, ¿cómo está mi gente? Les doy la bienvenida y muchas gracias por pasarse en esta reacción. Estoy reaccionando, larga la redundancia, al disco completito de Karol G, pero lo hice en el orden que ella dijo que había que escucharlo. El disco se llama Mañana será bonito y ahora estoy reaccionando por última vez a la canción que le pone el nombre al disco. Pero tal como les dije, lo estoy haciendo en el orden. Así es que esta es mi última reacción. Hice un viaje maravilloso escuchando el disco. Lo único que les puedo decir es que lo escuchen, por favor. Es hermoso y ojalá lo hagan en el orden que lo dijo Karol G. Yo de verdad lloré, me alegré, bailé, disfruté, me emocioné, me sentí identificada, sufrí, recordé, nostalgia. No, es que de verdad hice un viaje maravilloso por el disco de Karol G. Así que ojalá ustedes también lo puedan disfrutar de esta manera. Si no, nos encontramos en otras reacciones y siéntanse felices porque por fin un artista nos ha enseñado a vivir de todas las emociones que podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Obviamente hay canciones que me encantaron, que me fascinaron y esta es la última. Yo estoy reaccionando a todo por primera vez. Evité de mil maneras spoilearme el disco y creo que ha sido la mejor decisión. Así que démosle play a esta última canción porque, ahí no, la chunto al play. Ahí sí. Con Carla Morrison, una mexicana que no conozco, así que la voy a conocer acá también. No sé si reaccione ya mucho a la música o lo que sea. De verdad estoy muy contenta. El disco me tiene pegada. Karol G, una queen. Mañana será bonito. A ver, una, ¿por qué la qué? Espérate. Ya. No tiene listo. No entiendo lo que hice ahí. ¿Por qué no? Oh. Yo no pensé que iba a tener este estilo. Yo pensé que iba a ser un poquito más suave. Así que hay riesgo que tenga dembow esto. Sí. Bueno, vamos a celebrar que la vida es una y nadie nos puede parar. Yo creo que eso es lo más importante que nos ha dejado este disco. O sea, más allá hay una canción que dice, que es cuando sale el Cora, creo que se llama. Ya olvido los nombres. Yo tengo, yo soy señora, se me olvidan las cosas. Pero hay una canción que nos dice que hay que, que hay que pasarlo bien a pesar porque mañana será bonito. Entonces, esta es la premisa del disco, finalmente, pase lo que pase, todo va a ser para bien. O sea, es un dicho también muy, muy cristiano que nos dice, todo rebunda para bien. Y eso finalmente tiene que ser y esa es la gran moraleja que nos deja este disco. Más allá de demostrar un avance y evolución en el amor propio y de pareja. Exacto. Más allá de demostrar un avance y evolución en el amor propio y de pareja. Y ahora te ha vuelto a mentir. Quieres romper lo que hay en ti. No lo dejes volver aquí. Nadie te puede destruir. Nadie te puede destruir. Nadie puede apagar tu brillo Amiga, de verdad O sea, tú eres una propia estrella Me encanta la letra Estás entera, mira que te queda bien Mira que estás bonita Sonríe ya Te está contando la historia que te dijo en todo el disco Te la está resumiendo en esta canción Así que esta canción como que de verdad Es el viaje mismo que tú tienes en el disco O sea, traten de verdad O sea, yo estoy sintiendo por lo menos Que las distintas canciones que uno escuchó en el disco Están resumidas en esta canción Qué maravilla No, esta cuestión está muy bien hecha Sí Ah, no tan solita Ay, yo pensé que iba a venir un dembo ahí Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar ¿Qué más? Pero, 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 pero Pero, chiquillas, por favor Esto está para dejarlo escrito Y dejarlo como un mantra Por favor, miren, escuchen Escuchen Porque en la vida No podemos retroceder Y No podemos retroceder Ni recuperar el tiempo Perdido Pero sí podemos volver a empezar Pero podemos volver a empezar Oh Qué lindo Nadie va a apagar tu vida Me encanta Eso es como si estuviera sonando sirenita No sé si Si escuchan ahí Esos juegos como de De kalimba ¿Se llama ese instrumento? Creo que se llama así Como muy Debajo al mar Así de sirenita Qué lindo Como un canto siren ahí Qué lindo Qué bueno Yo, de verdad No ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Karol G? ¿Qué te puedo decir? Esta es la última reacción Que estoy haciendo Al disco de Karol G Es la última canción Que escuché Y Y no puedo Más que agradecer Este viaje Que hice completo Con Karol G Estoy más que impactada Más que sorprendida No esperaba esto No esperaba Un disco Tan Tan hermoso Construido Sobre todo Si lo siguen En el orden Que ya dijo Que había que escucharlo Aquí yo les voy a dejar Bueno Les voy a dejar Este texto Que Se los puedo dejar Que está en Infobae Donde dice Lo haya escuchado Acá grabándome Por así decirlo Pero es como escucharlo Con ustedes Me siento un poco Más compenetrada Ojalá lo hayan vivido Como yo Que hayan escuchado Este disco Y de verdad Karol G Les llene la vida Les dé emoción Les dé esa palabra Que necesitan Porque generalmente Nosotros nos refugiamos En amigos Nos refugiamos En muchas cosas Sobre todo Yo que soy cristiana Me refugio mucho En la iglesia Mucho en la fe Mucho en Dios Y de repente También es bueno Escuchar palabras De otro lugar De otras personas Buscar cosas Que nos hagan bien De repente La música Como yo decía En otras reacciones El reggaetón Te tira para arriba Te emociona Y te da una alegría Que quizás No la tienes En algunos lugares Y que rico Escuchar esto Porque de repente Puedes entender De que hay personas Que teniéndolo todo Como Karol G Que tienen muchas cosas Materiales Porque la vida Las premia con éxito Con fama Con fortuna Pero el dolor Y el corazón También se lleva Y ellos también Sufren También son humanos Y también se lamentan Entonces es rico Escuchar que Experiencias de otras personas Te puedan enriquecer Te puedan dar Un mensaje tan bello Como mañana será bonito Como mañana vas a tener algo Y en el fondo Entender de que El principal Lo principal Que nos tiene que quedar Es mirarnos al espejo Y decir Si es que estoy bonita Si es que estoy Bien Tengo vida Y una canción Que a mi me marcó Muchísimo Y siento que este disco Es un viaje maravilloso De sobre todo Conocerse Y siento que Así como Karol G Se conoció Nosotros como personas Como humanos Ya seas mujer Hombre o lo que seas Te tienes que conocer Y es rico Hacer ese ejercicio Ojalá puedan escuchar Este disco Y meditar Las canciones Y vivirlas Yo por ejemplo Tuve harta nostalgia Tuve harto recuerdo Tuve harta reminiscencia Harta presencia De lo que estoy viviendo Hoy y actualmente Entonces De verdad Este disco A mi Me enriqueció Yo no estoy igual A como me senté acá A hacer las reacciones No soy la misma Y se lo debo agradecer A Karol G Que ganas de decirlo Sabes que amiga De verdad Tu disco A mi Me enriqueció Mi vida Y me dio Un motivo Para agradecer Más allá De que yo Todos los días Me levante En la mañana Con un motivo Hermoso Que Dios Me dio la vida Y veo mi pareja A mi lado Y tengo mi hogar Y tengo mi vida Porque armar También esto Me demostró nuevamente Que tengo que amarme Un poquito más Y todo eso Así que Yo puedo más que aplaudir Y agradecer Y darle las gracias Por estar acá Estoy terminando Esta reacción Súper distinta Como partí Como les decía Y me voy con el corazón Lleno y agradecida De todos los que pasaron Por acá Les voy a dejar acá En el pie En la descripción El orden que hay que seguir Para que Si quieren escucharlo Como Karol G Nos quería contar su historia Y yo les dejo un besito Si quieren le dan like Si quieren me siguen Si quieren me No sé Yo feliz Con encontrarme con ustedes Y en algún punto Me quiero retractar Quizás De algunas cosas Que dije o pensé Karol G Para mí ahora Es una queen Una diva Una máxima Y me arrepiento No haberla visto en vivo Así es que De verdad Un beso para todos A los que aman a Karol G Acá tienen una nueva fan Y estoy Con el corazón así 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 Llena Y muchas gracias Y Power Para todos Hombres, mujeres Los niños Los que estén viendo esto Karol G se merece Todos los premios de la vida Con este tipo Estoy impacta 3 Y me voy muy emocionada Y agradecida Y feliz de haber vivido esto Nada más que decir Nos vemos En otra reacción Ya no a Karol G Porque ya terminé Con Karol G Ojalá en algunos Próximamente Pero si quieren También reacciono mucho A la música urbana chilena Que no tiene nada que ver A esto Esta es una clase De música De amor De vida Estoy en otra Así que me despido Agradecida Nos vemos Muchas gracias Bye Feliz Chao Karol G Te amo Diva Máximas Máxima Agón Máxima Máxima